Hoy tenemos la michelada más pero más rara que he escuchado y he visto Hoy encontramos en Narvarte un lugar que vende micheladas de mole ¿Quién diría combinar dos taquitos dorados en una michelada de crema y queso con el toque de la casa? El mole Acabo de descubrir el cáliz de la juventud La combinación perfecta, gusta, apetece, la probaría Mole, cerveza, eso yo le digo la mole michelada De hecho estas llevan aceite de caguama ¡Adiós! 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 ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando bien bonito Chido guan, perro guan, chihuahua de lujo del uno Bien bomba allá en sus casas Amigos, pues verán hace unos días se ha estado viralizando un video acerca de una bebida que ustedes ya lo vieron aquí en el título de este video Las riquísimas micheladas Estas bebidas tan exóticas Hay varias versiones, hay varios colores, hay varios olores Hoy tenemos la michelada más pero más rara que he escuchado y he visto La michelada de mole Y no solo eso, sino que también incluyen dos flautas, dos tacos dorados Como lo están escuchando amigos, esta vez le cambiaron los tamarindos por unas flautas, unos taquitos dorados Para muchos esto podría ser muy desagradable, pero para otras personas podría ser un manjar La combinación perfecta, cerveza, masquilamato, jugo magui, salsa inglesa, mole, quesito rallado Y si te quieres dar el bajón, nada más y nada menos que dos flautas Amigos, tenemos una gran oportunidad de probar estas micheladas Les soy sincero, jamás en mi vida había escuchado esta combinación Yo creo que allá en el norte de México quisieran tener las micheladas de mole O inclusive meterle esos dos taquitos dorados a su miche Esta historia comienza a las orillas de la Ciudad de México Para ser exactos, en Iztapalapa Junto a un enorme tianguis, Las Torres, en la colonia Larreno Se encuentra esta bebida, esta mole michelada tan exótica Que en ninguna parte del planeta la van a encontrar Tal cual amigos Yo creo que mole michelada es su nombre correcto, ¿no? Yo creo que es la combinación perfecta dentro de la gastronomía en México Combinar la miche y el mole No he probado la michelada de mole, pero tampoco es algo que quisiera probar Es algo fuera de este mundo, ¿no? Mejor una de fresa, uh la la Ah, se le tomas, eh Pero nada, ¿no? Para ti, ¿cuál es tu miche preferida? De fresa y la de mango La de fresa para Alfredo Fresa, ¿no? Exacto, mi yo like Y aquí tenemos al señor Arturo ¿Quién fue que inició con la venta? ¿Está bien que digamos las mole micheladas, jefe? Pues micheladas de mole, ¿no? ¿Y cómo fue que se le ocurrió esta idea de juntar el mole, la cerveza, clamato y salsas? Pues de hecho, mi patrón fue por los estados de allá del norte Y ahí yo la michelada de mole Tiene como 6, 7 meses el que dijo vamos a hacerla y empezamos a hacerla No se vende mucho, pero sí se vende una que otra de repente Apenas fue muy viral, ¿no? Con un TikTok que subieron Sí, apenas es un TikTok ¿Y por qué meterle dos flautas? Estábamos un día haciéndola una michelada Por casualidad estábamos comiendo flautas Se nos ocurrió como que aventarle nada más Oye, jefe, ¿y más o menos esta bebida en cuánto usted la vende? Esa la vendemos en 90 pesos 90 baros ¿Y es cerveza grande o es un tunacaguama o cómo es mi patrón? Es una cerveza grande Y ahí va su mole, su crema y sus deliciosas flautas ¿Qué le parece, mi jefe, si tenemos el gusto de probarla? A ver qué tal ¿Y podríamos ver la receta secreta? Claro que sí No es broma, amigos Les enseño los ingredientes con los cuales se preparan las mole micheladas Tenemos lo que es las flautas, el queso rallado, la crema Obviamente el platillo típico de México, el mole Muchos la preparan con Miguelito, con Chamoy Pero esta vez vamos a preparar con mole Y vamos a dar el bajón con las flautas Aparte de que el señor Arturo tiene en su negocio las mole micheladas Tiene una amplia coctelería En donde destaca las micheladas con gomitas, con banderillas Con anjonjolín Oiga, mi jefe, ¿y como cuántas bebidas tiene? Preparamos como 25 Como 25 Mojitos Mojitos también Micheladas de sabores ¿Cuál es otra bebida extraña como la mole michelara? Tenemos varias especialidades Una que se llama Vida Negra ¿Podemos probarla también? Sí, ahora te la preparo Una que se llama Garfield Es amplia su coctelería Sí, 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 un poquito ¿Y desde cuándo lleva el establecimiento, jefe? Llevamos como dos años No puedo creer que tenga la oportunidad de probar la mole michelada Y aquí la tenemos amigos Con nuestras dos flautas Nuestro mole alrededor Obviamente el quesito y la crema Se los juro, me muero por probarla Para degustar la mole michelada Vamos aquí a la banqueta Para tener mejor tacto Vamos a remojarla Vamos a chompear Primero vamos a darle una mordida La flauta tiene un sabor único Frío, un poco margo Sientes el alcohol en tu lengua Y si le damos un check así El único sabor que me gusta es el queso rallado Yo creo que si le quitaran la crema y el queso Sabría un poquito mejor Yo diría que este sabor no tiene comparación De verdad El único detalle Fíjense Al dejar caer la flauta Se van haciendo como pescaditos Cachitos de la tortilla Como que no te enamoras Al contrario Pero jefe Es muy rica El mole lo prepara entre su esposa y don Arturo Es una combinación entre dulce y amargo ¿Quieres probarla? ¿Ustedes quieren probarla? ¿Por qué no jefe? No sé si me vaya a dar de arrea De por sí el mole te suelta el estómago Ahora imagínense combinar dos flautas Crema Y también el jefe les echa la receta de la casa La receta secreta Ah amigos Fíjense el jefe me ha sorprendido con otra bebida bien exótica La viuda negra Pareciese como si fuera una bebida de cola Pero no Es una mezcla entre gomitas Ron Cerveza Y salsas Vamos a probarla Acabo de descubrir el cáliz de la juventud Pruebala comandante No neta Saben muy ricas De hecho estas llevan aceite de caguama Ah si es cierto Miren Tienen acá sus gomitas de caguama Fíjense ¿Has visto la vaga y el vagabundo? Esta perra jefe Sabe muy rico eh Lo que les recomiendo mucho Tome ya les recomiendo mucho la molada La venta Tiene un sabor así como que pícaro ¿no? Lo vas probando y dulcecito Como que tomas y te da el bajón de una vez al mismo tiempo Por si alguien se encuentra bien indeciso de que escoger Que coctel iría a llevar Te dan a su catálogo amigos Descuiden No es rascahuele No se preocupen Trae muchas bebidas Muchas combinaciones Miren por ejemplo Nos va a preparar la Grinch Que pareciera como si fuera pipí de lagarto Fíjense Es totalmente verde Es como cuando el duende verde se hizo duende Amigos Miren a Grinch Yo le llamaría la de me convierto en marciano Fíjense nada más el color De hecho tiene dos combinaciones Es un verde Y aquí es como un amarillo con verde Tiene su banderilla Que es de gomitas Que inclusive tiene sus uvas Es una combinación chida eh Aparte el color Te llama mucho la atención Vamos a probarla A ver que tal sabe Esta se llama la Grinch Sabe muchísimo a un mojito Pero esta no lleva bacardi Lleva una sky Es algo fuerte Pero sabe muy rica Quien sabe si sea como las color burger Te cambie la lengua de color A ver fíjense mi lengua Ahora vamos a darle una probadita Es muy ansioso Pero rico Es una buena combinación Sabe muchísimo a tamarindo Está muy fuerte Yo digo que si te pones como los marcianos Porque al neta vas a estar en otro planeta Es algo fuerte amigos Y te marea Pero rica a la vez Ajua Miren esta es la Garfield Es una bebida Lleva jugo de naranja El alcohol es ron Llevas un naranjita Miren nada más La presentación con la que viene Hasta parece la paleta de la chilentrina No en serio Si 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 se ve coquetona El nombre que recibe esta bebida Es Garfield Por amarillo y rojo Alrededor del vaso Lleva tamarinito Es como chamoycito No es tan fuerte No se siente el alcohol Pero si esta cargadita Es como el Forlock No se siente el alcohol Pero en cualquier momento Te va a tomar Tampoco es ácida O si dije que era ácida No lo sé De tanta combinación amigos Me siento ya un poco ebrio Me siento un poquito borracho Pero sus bebidas son muy 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 ricas La Garfield La Viuda Negra Y el Grinch Hacen una combinación chida Ay wey hasta mareado es hoy Y luego combínale La mole michelada Es algo de otro nivel amigos Yo creo que ya estábamos aquí Ahora ya pasamos a otro nivel Mucho más alto Mi jefe Le agradezco muchisísimo Por darme la oportunidad De conocer las mole micheladas Aparte Tiene muchas bebidas exóticas Y bien ricas A mi me gustó mucho El cereñito de 2X No manches Está bien rico ¿Y a cuánto le da jefe? 30 pesitos 30 Están bien ricas Vengan a probarlos ¿Dónde tiene su establecimiento jefe? Estamos en la avenida 4 Y avenida 1 La colonia de renovación Estamos pegados al eje 6 Si ustedes quieren venir A degustar esta coctelería Vengan amigos Les recomiendo mucho La Viuda Negra De verdad Está bien rica Sin duda alguna Si lo pondrían en el top 3 De las mejores micheladas Que hay en México De jefe De verdad Se lo juro No tienes chance de probar Todas las más Quién sabe cómo saldrías Fíjese De hecho ahorita que He probado como 3 bebidas Si me siento Algo mareado El jefe ya se dio cuenta ¿No? Si, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya